¿Qué es el gran mérito de mi abuelo? El gran mérito de Coca-Cola le dio el posicionamiento a la compañía y a la familia. Él tenía un rol muy activo, a pesar de que el tamaño relativo que se tenía como empresa no era comparable con otros grandes industriales, él sí estaba de igual a igual con todos, en los gremios, a nivel institucional, participaba también en la arena política. Entonces, la verdad que él dio, yo te diría, un paso de liderazgo tremendamente marcado y que fue lo que marcó la pauta para todos los que hemos venido detrás de él. Primero vale mencionar que es bien curioso cómo ha sido nuestra dinámica. Hoy Coca-Cola es nuestro socio, gracias a que estamos en el sistema Coca-Cola es que hemos tenido un nivel de mejores prácticas comerciales, industriales, un portafolio de marcas de primera. Entonces la verdad que nuestra sociedad Coca-Cola ha sido tremendamente exitosa y es lo que nos ha permitido estar hoy donde estamos. Pero lo irónico es que por muchas décadas antes de eso éramos competencia feroz y lo que realmente yo creo que fue la diferencia para nosotros fue la conexión de la marca con los peruanos, la conexión con los elementos de peruanidad. Y creo que eso fue no solamente reflejado en la publicidad, sino en todos los eventos comunitarios que hacía permanentemente Inca-Cola como marca. De hecho a la familia y a la empresa se le conoció siempre como Inca-Cola, no como ni Corporación Lille, ni Embotelladora Lille, ni José R. Lille de Hijos, que era el nombre que teníamos antes. Si te das cuenta, a pesar que por ahí uno cree que ha dado ciertos pasos de profesionalizarse, que es otro perfil, otro nivel de ejecutivos, de profesionales, de gerentes, otro nivel de desafío hacia tomar decisiones o hacia exigir resultados o hacia planificar, digamos, proyectos a considerar. Entonces es mucho más, creo, el escrutinio que tienes profesional sobre qué proyectos tomar, sobre qué inversiones poder seguir adelante. Entonces fue mucho de eso. Y por otro lado nos trajo, sin duda, mejores prácticas y conocimientos pues adquiridos de 200 países por décadas. En el caso mío y de mi padre, nosotros nos llevamos 45 años, ¿no? Entonces, sin duda, esa diferencia de edad hizo que por ahí, en la época adolescente mía, teníamos cierto nivel de diferencia. Yo tenía 15 años y yo tenía 60. Ah, bueno, metido en el trabajo todo el tiempo, como era antes en esa época, ¿no? Hoy día a los padres estamos metidos en los colegios, siguiendo a todos los eventos, antes eso era impensable, ¿no? Y entonces con mi padre, en verdad, nuestro nivel de conexión se dio mucho más fuerte cuando yo volví a trabajar. O sea, ya cuando hemos estado compartiendo oficina durante esos últimos 16 años juntos hasta que falleció, ahí es donde se dio un tipo de relación entre nosotros mucho más fuerte, un tipo de conexión que no teníamos antes. Entonces he sido testigo de cómo eso puede aportarte también de manera positiva en tu relación familiar, ¿no? Compartir ese tipo de experiencias juntos. En nuestro caso, por lo menos, aún a esta etapa, la figura de mi abuelo es algo unificador. Y, a ver, sus enseñanzas tuvieron mucho que ver con lo que es esta cultura de principios y de valores de la compañía. Y eso sí yo lo he tratado de mantener en lo máximo posible. Es decir, mi desafío era cómo instalar un modelo de gestión cada vez más profesional, pero seguir manteniendo un tipo de cultura familiar. Y yo creo que esa es la manera como un poco se sigue viviendo esa mística. Sin duda, mi estilo no es autoritario. Yo, al haber sido desde tan chico, estando participando en esto y estando siempre siendo el menor en todos los grupos en los que estaba, gerenciales, todos los ejecutivos de la compañía, pues a mí siempre se me ha hecho más fácil por ahí escuchar a todos, entender qué cosas tienen todos para aportar y de ahí tomar mi decisión con lo que me siento más cómodo. Entonces, eso creo que de alguna manera también se tiran mis hijos de nuestro oírno familiar, de alguna manera.